El color negro se asemeja a la fuerza, el poder y la autoridad. De hecho, el negro a menudo se considera un color prestigioso. Probablemente también sea por eso que el negro es uno de los colores más comunes para perros. Hay una gran cantidad de razas de perros que tienen coloración negra, pero son pocas razas elegantes pero misteriosas. Dicho esto, en este video hemos enumerado las 10 razas de perros más negras de la historia. Número 10. Cane Corso. El cane corso podemos encontrarlo en otros colores aparte del negro. El cane corso puede infundir miedo en los corazones de las personas que no están familiarizadas con la raza, por lo que pueden parecer bastante amenazantes. Esta no es una raza para personas novatas en este tipo de perros. Aunque pueden ser leales, buenos compañeros y protectores cuando están bien entrenados y socializados adecuadamente. Número 9. Terranova. Al Terranova lo podemos encontrar también en color chocolate, pero el color negro es mucho más común en su pelaje para este amigable perro familiar. Necesita de muchos cepillados por su gran cabellera, especialmente cuando cambian las estaciones. El Terranova fue criado para rescates acuáticos debido a su estructura muscular. Les encanta nadar, especialmente porque su pelaje negro y grueso puede hacer que se sobrecalienten en el verano. Número 8. Terrier escocés. Estos terriers se caracterizan por ser comúnmente de color negro. También lo podemos encontrar de color gris, rubio arenoso o piel multicolores a raya. Independiente del tono de su pelaje, estás viendo la personalidad y la alta energía de un perro grande en el cuerpo de un perro pequeño. Independiente de las 10 pulgadas de alto, parece un perro perfecto para un niño pequeño, pero en realidad es perfecto para adultos mayores o personas en hogares. Número 7. El Kaun Noruego Negro. El El Kaun Noruego Negro es una raza de perros versátil y sorprendente que fueron criados en Noruega para ayudar a derribar a algunos de los más grandes y malos. A pesar del tamaño relativamente pequeño, estos perros ayudaron a cazar osos y alces. Cuando no están en el campo, son excelentes guardianes debido a su alto coeficiente intelectual. Incluso cuando se trata de pastoreo, prosperaron porque son altamente atléticos. Número 6. Cobrador de Pelolizo. El Cobrador de Pelolizo o Retriever de Pelolizo ha sido apodado cariñosamente como el Peter Pan de los perros, ya que actúa como cachorro durante toda su vida sin importar lo que pase. Son perros alegres y juguetones. Como el nombre lo dice, este perro tiene un pelo liso que suele ser negro. En las extremidades y la cola se forman flecos abundantes. Número 5. Schnauzer Gigante. Tal vez una de las grandes razas de perros negros que pueden llamar la atención de todos. Los schnauzer gigante probablemente descienden de los schnauzer estándar en lugar de ser al revés. Son perros activos, inteligentes, que son más felices cuando tienen un trabajo que hacer, especialmente cuando implican proteger a su persona favorita. Su pelaje necesita cepillarse y cortarse regularmente en casa. De lo contrario, el hermoso abrigo negro de los schnauzer gigante puede enredarse y ser doloroso para el perro. Número 4. Pastor Alemán Negro. Es probable que estés familiarizado con una coloración típica negra y tostada o gris del pastor alemán. Pero, ¿sabías que también vienen en todas las variedades negras? Si alguna vez se encuentra cara a cara con un pastor negro, sus instintos iniciales podrían ser huir, ya que se ven como un lobo negro. Y hay más que amar que temer de estas criaturas majestuosas que son los caninos. Número 5. Pastor Alemán Número 3. Terrier Negro Ruso. Una gran raza de perro negro y esponjoso que no se ve mucho. El Terrier Negro Ruso todavía es raro en los Estados Unidos, también llamado Blackies. Fue criado para ser perro militar y policial. No dejes que esto te preocupe, son bastante amigables con sus familias. El Terrier Negro Ruso necesita cortes de cabello regulares. Esto se debe a que el cabello no se desprende solo, sigue creciendo. Si no se trata, puede enredarse y ser muy incómodo. Número 2. Skipper Guy. Es una raza de Bélgica que se hizo un nombre como perro barcaza a principios del siglo XVI, en barcos en los que servían para la captura de ratas y suministro de jardinería. Por esta razón se les ha llamado el pequeño perro capitán. El abrigo negro es abundante alrededor del cuello, hombros y piernas, lo que le da a la raza una silueta que acentúa el cuerpo grueso y sustancial que contempla la cara astuta de una raza única. Número 1. Pastor Belga. El perro Pastor Belga, conocido como Ronindale en Europa, es la variedad de color sólido de los cuatro perros de Pastor Belga elegante. Tiene un largo abrigo negro y una apariencia importante que hará que todo se sorprenda. Otra característica hermosa de la raza es la cabeza y el cuello que es atlético. El perro Pastor Belga combina la versatilidad del perro de trabajo con la gentileza de un compañero de familia. Como las otras razas de pastoreo, el Pastor Belga también necesita de ejercicio todos los días. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y familiares, déjame una manito arriba y suscríbete al canal. Nos estaremos viendo en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!